Navegar internamente en un PDF a eso le llama InDesign Marcadores y para crearlos tenemos que hacer lo siguiente Primero, estar en un área de trabajo que sea interactivo para PDF Segundo, el documento tiene que estar totalmente terminado Tercero, vamos a crear un marcador, aunque ya están creados aquí nosotros nos vamos a dirigir a esta página y vamos a seleccionar esta figura geométrica que no debe tener ni color de trazo ni de relleno aunque ya con el tiempo puedes elegir por una caja de texto o por una fotografía nosotros vamos a dar un clic aquí y en el panel de marcadores vamos a dar un clic en la parte inferior y vamos a colocar página 2 es decir que cuando naveguemos vamos a ir de manera directa a la página 2 como está colocada en la parte inferior voy a hacer esto clic y arrastro para colocar en la parte superior del mismo ahora me voy a dirigir aquí a donde están los botones voy a seleccionar este elemento que vendría a ser esta figura geométrica me voy a botones y formularios con un clic clic en la parte inferior para convertirlo en botón y aquí donde dice acciones vamos a elegir la opción que dice destino aquí donde dice destino nosotros vamos a elegir página 2 ahora vamos a analizar qué contiene este botón cuando lo presionemos sea en el computador o en un dispositivo móvil automáticamente vamos a ponerle destino y que nos lleve a la página 4 una vez que tenemos creado ya todos los destinos simplemente vamos a guardar el documento y lo vamos a exportar como un pdf interactivo es decir control e vamos a dejarlo en el escritorio adobe pdf interactivo clic en guardar vamos a ver que la opción de todos esté activo visualización por defecto maquetación por defecto ver después de exportar incluso terminaturas de página y simplemente clic en exportar ahora se ha abierto el programa que viene por defecto y vamos a empezar a ponerlo a prueba vamos a dar un clic me está llevando a la página 4 voy a dar un clic acá me está llevando a la página 7 voy a irme para acá arriba voy a dar un clic en la página 10 y perfecto esto funciona súper bien